Vamos a demostrar la identidad trigonométrica 1 sobre cotangente al cuadrado de X más 1 sobre el producto de sino de X por cosecante de X debe ser igual a secante al cuadrado de X. En la siguiente identidad vamos a trabajar el lado izquierdo que es el lado más complejo. Bueno, conociendo la tabla de identidades, 1 sobre cotangente al cuadrado de X es la función inversa de la tangente. Ya sabemos que 1 sobre cotangente es igual a tangente, pero debido a que aquí está el cuadrado, entonces la identidad va a ser tangente al cuadrado de X. Más, vamos a trabajar en este otro procedimiento. Vemos, copiamos el 1, trabajamos en el denominador, seno de X por la cosecante de X es igual a 1 sobre seno. Al haber esta multiplicación vemos que hay simplificables, procedemos a simplificar quedándome 1. 1 dividido entre 1 es 1. Y la tangente al cuadrado de X más 1 es igual a secante al cuadrado de X. Copiamos el lado derecho, vemos que también es secante al cuadrado de X. Por tanto, los dos son idénticos, está resuelta la identidad trigonométrica. En el momento 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 en el momento.